Música Muy buenas a todos chicos y chicas, Lords and Lilies, bienvenidos como siempre a un nuevo video de Lelumar Bueno chicos, hoy les traigo un video super divertido porque vamos a ver un Kevin K lleno de fallos por todos lados Igual que lo van a tener los enemigos, lo vamos a tener nosotros y como siempre ya sabéis que en este canal no solo hay que enseñar también las victorias sino también las derrotas Pero nuestra derrota va a ser absolutamente de risa porque vais a ver como acabamos todos encerradísimos en una de las trampas más absurdas y obvias al mismo tiempo Pero nosotros la verdad es que no prestamos atención, nos fiamos de lo que nos dice un compañero y acabamos todos destrozadísimos Ya os digo, preparad las palomitas, os vais a reír muchísimo porque el video tiene muchísimas, muchísimas cosas que vais a decir What the fuck que está pasando aquí, como puede ser que ocurran estas cosas Y ya sabéis que este tipo de videos son los que me gustan traeros a vosotros para que os dejéis unas buenas risas Preparad palomitas, preparad las risas como os digo y empezamos, vamos allá Bueno chicos, pues empezamos con el primer fail del KBK y vais a ver como una trampa de guarnición Se queda completamente dormida, además ya le habíamos hecho unos cuantos ataques y el jugador estaba ahí trampeando con su guarnición Y cuando ya llegamos todos, incluso tiene que venir uno de sus compañeros a reforzar, como veis aquí El jugador no reubica para que llegue esa guarnición antes que todos nosotros Y cuando incluso el compañero de la guarnición intenta mandar tropas desde lejos Ya es demasiado tarde porque el jugador recibe un gangbang y acaba completamente cereado Incluso los refuerzos, como veis, llegan tarde y lamentablemente el jugador, pues no sé qué es lo que le pasó Pero se quedó ahí completamente dormido Vamos allá con las primeras, los primeros rallies, los primeros ataques contra jugadores con furia Que eso ya sabéis que es una de las partes más divertidas del KBK Y en este caso le va a tocar al gremio TPI, donde vamos a ver a mi primer objetivo, Big Hero Que en este momento desaparece, lo pierdo un poco de vista porque creo que se reubica por otro lado Cambio de armadura y justo cuando cambia de armadura el jugador, vais a ver que pumba, reubica y se come el ataque Yo lo perdí de vista ya con tantos rallies, la verdad no me estaba enterando muy bien Pero le metimos un muy buen hit porque el jugador tenía un buen set, un set decente El que tenía de algunas piezas legendarias y moradas Y fue infantería contra infantería, así que fue un buen hit Pero sobre todo, fijaros en esta composición Solamente T3 y T1 sin nada de T2 Qué auténtica barbaridad, sacrilegio divino del amor hermoso Por dios, de dónde ha salido este jugador Wow, yo todos nos quedamos alucinando porque hacía tiempo que no veía una composición tan mala Con T3 y con T1 icónicamente, eso no va a ir a ningún lado Y como lo veis, la jugada no le salió muy bien Y aquí a Goldfish, que recibió nuestro rally del compañero Pine Donde también, no solamente encontramos 5 millones de tropas, no fue un gran objetivo Pero las kills son kills, oye, y todo es como siempre bienvenido Pero ya sabéis que ante jugadores de tanto poder Yo suelo activar a Conejo Para no perder el líder tan temprano en el KBK Y en ese momento yo ya tenía a Conejo activado Así que prácticamente todo lo que se ponía en furia en este reino Iba a ser objeto de mi rally Siempre y cuando fuera con un poder más o menos decente Y con unos atributos más o menos apetecibles Y aquí vamos a ir a por este jugador Y va a pasar algo que la verdad es que yo no me esperaba Yo pensaba que con 700 millones Ya veis que el jugador tenía un set más o menos decente Con piezas moradas y legendarias Vamos a ir a por el rally Está a punto de llegar La verdad es que aquí los compañeros Os vais a fijar de que no me ayuda mucho Intento hacer unos cambios de armadura para ver si lo confundo Tengo que utilizar mis propias alfombras Que esto es algo que siempre he dicho chicos Las alfombras es algo de todo el gremio No solo de los rally list Todo el gremio tiene siempre que ayudar con alfombras Fijaros el set que os decía Un set más o menos decente De acuerdo He visto gente capturar con mucho menos Pero Pero No acaba de capturarnos A pesar de que es una derrota Fijaros Y el jugador nos pilla contra Falange Con 12 millones de tropas Y fijaros es una trampa Al final de refuerzos de artillería No nos captura Infantería contra caballería Nos pilla el counter Y aún así Tenemos tropas volviendo Así que directamente Nuestro conejo Seguía funcionando De acuerdo Nuestro conejo seguía funcionando Y por lo tanto Pillamos a un jugador de lejos Que le mandó refuerzos Un jugador con menos poder Parecía incluso Bastante bastante Más asequible Pero como siempre Como siempre Nada puede durar No tenemos Ahí todas siempre Con nosotros Y tarde o temprano Nos va a llegar Un jugador que nos va a capturar Aquí Big Hero Os he dicho que os acordaréis de él Anteriormente Va a ser Ya directamente Completamente Fereado Por nuestro compañero Que es justamente A quien nosotros Le hicimos rally Pero Boon Boon Nuestro compañero Boon Consiguió pingarle Consiguió Darle a Hacerle un nuevo rally Para antes de que perdiera la furia Y aquí sí que ya Un segundo hit Si el nuestro El primero fue bueno El segundo iba a ser Tremendo Y el pobre recibió Un hitazo Aquí como veis Vamos a por Blackfex Que le da tiempo de todo De ver lo que le llega Tranquilamente Ponerse armadura Esto absolutamente No es ningún problema Y definitivamente El jugador Nos captura Y aquí sí que Bueno Pues perdemos a nuestro conejo Y seguimos Adelante Fijaros A pesar de eso Le dimos un buen golpe 2.4 Millones de bajas Que la verdad es que No está nada mal A pesar de que No sé Pilló un counter seguramente No está nada mal Y esto es lo que va a venir Con la nueva actualización Chicos Muchos más rojos A la hora de defender Algo que va a ser Algo que va a tener Todo el mundo Que tener en consideración Chicos Van a haber muchos más rojos Va a ser mucho más difícil Más costoso Y las trampas Van a tener que crecer En poder a lo mejor Para compensar Las nuevas actualizaciones Muy bien Continuamos con los castillos En furia Aquí vamos a por Este compañero Como veis Mis compañeros No me ayudan Con las Con las Alfombras Tengo que ir poniéndolas yo Un set bastante Bastante malo Y lo además Aquí vais a fijaros Que le estaban reforzando De acuerdo Que es algo que siempre Me extraña Reforzando a este compañero Que estaba completamente Online De acuerdo Que seguramente Estaba perfectamente Puesto en el juego En ese momento Porque había estado Mandando tropas Incluso con los refuerzos Que eran muy poquitos Casi Casi Con una bajada Bastante buena Casi Casi Lo cerramos Faltaron 41k De tropas Es decir Vaya A lo mejor tiene un refuerzo más Y nos llevamos Su líder Con 3 millones de tropas Este jugador Prácticamente Podía haber Escondido Sin ningún tipo de problema Y vamos a la chicha de la cuestión Chicos Vamos a El key A la gracia de este vídeo Porque voy a intentar contaros Que es lo que pasa aquí Aquí tenemos a este jugador Ty Lord Y sé que muchos de vosotros Vais a ver Obviamente ahora con el vídeo Muchos detalles Que vais a decir En el Lulumark Pues no es un castillo igual Es un castillo que tiene esto Que tiene lo otro En ese momento Cuando tú estás en el KBK Con muchísimos rallies Dando vueltas Y pendiente de muchísimas cosas No estás pendiente de eso Y te acabas fiando De lo que te dicen los compañeros Entonces Ty Lord Lo que era Era un castillo Con 250 millones de poder El jugador tenía Como 2.3 millones de tropas Y prácticamente estaba En esa posición Ahí al lado del fuerte Trolleando un poquito Vais a ver que mi compañero Jack Incluso los enemigos Le mandan unas cuantas tropas Lo van ahí Como semi atacando El jugador se vuelve A poner otra vez En tierra de maravillas Y al principio ¿No? Pues tú lo ves desde lejos Y te piensas que es Pues un jugador Que está intentando ganar puntos Con algunas muertes O con algunas tropas fáciles O algo así ¿No? Algo completamente Inocuo Parece que no está pasando Absolutamente Nada Y más adelante Chicos Más adelante Quiero que estéis pendiente Del chat Porque es importante Tener contexto De lo que está pasando Muy bien Yo aquí estoy centrado En otros rallies Como veis Aquí estamos con Hanzo Haciendo un rally Contra un castillo Ya más superior 921 millones De poder Os voy a dejar el rally Porque obviamente Fue un hit Muy pero que muy bueno Pero repito Chicos Quiero que estéis Pendientes De que en ese momento Tú no estás atento ¿De acuerdo? Es experiencia Obviamente que vas a ganar Porque esto En un futuro Espero que no vuelva a ocurrir Tú estás pendiente De estos rallies Vamos allí Tienes ahí Un hit Que la verdad Es que va a ser Bastante bueno Lo disfrutas El jugador incluso Reubica Perfecto Fijaros Un hitazo De 7 millones Y pico de bajas Con un montón De T4 de por medio Y tú vuelves Y aquí quiero que os fijéis Porque nuestro compañero Jack Deboy Nos dice Oye que Tyler Tiene 2.3 millones De tropas Vamos a ir en Gangbang Y así le hacemos algo Así que yo directamente Me fío completamente De lo que me dice Mi compañero Preparo un ataque inocuo Porque digo 2.3 millones De tropas No pueden capturarme ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que no solo yo Sino que Uno Dos Directamente El jugador Level 59 Con la equipación Más free to play De la historia Nos captura Y fijaros que ahora En ese momento El jugador ya no tiene 253 millones de poder Sino que tiene 146 Level 59 Algo en mi cabeza Se dispara Algo en mi cabeza Dice Esto no puede estar pasando Porque un jugador Que tiene 2.3 millones de tropas No puede ser Quien los capture De esta manera Algo tiene que estar pasando Algo ¿No? Es cruzificaros que Va nuestro compañero Otro lo loco Y debo decir Y debo felicitar De todo corazón A este jugador Porque lo que hizo Con level 59 Con este set La verdad es que Es tremendo Si que es cierto Que no mandamos A la negra No mandamos Ningún tipo de ataque Coordinado Casi casi Porque no pensamos Ni por un momento Que en realmente Lo que teníamos delante Era una trampa De ilusión O en realidad No era el jugador Que nos había dicho Jack Incluso aquí como veis Yo os pongo la conversación Porque el contexto Es importante ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser Que este jugador Con 2.3 millones de tropas Nos esté capturando De esta manera? Esto no tiene Absolutamente Ningún sentido Incluso viene Pine Y Pine le mete también Una leche Pero también es capturado Y Pine tiene Incluso héroes De 11k La verdad es que Ya os digo No sabíamos Que era lo que estaba pasando Nos estábamos quedando Con una cara de pardillos Chicos Que no os hacéis Una idea Así que a partir de aquí Chicos Incluso Cuando intentamos Cordirar un ataque Que como vais a ver Va a ir Misfit Va a ir Torresmo Desde arriba Creo que Jack Va a volver a mandar Un ataque Might Hammer No sé Creo que está por ahí arriba Misfit desde la izquierda También lo manda Todos Y cada uno Todos Pumba Incluso el jugador Saca tropas Del santuario Todo esto lo tenía preparado Porque el salto que da Es brutal Pine le había metido Una bajada A 121 millones Así que el jugador Tuvo que sacar Incluso Tropas del santuario Y todo súper bien planeado Súper bien coordinado Fijaros Toda la prisión Llena de los rally leads De muchos rally leads De KM Y al final No podíamos hacer otra cosa Que reírnos Si nos reírnos chicos Es que no sabes Ni qué ha pasado Y cómo puede ser Que alguien Level 59 Nos haya hecho hacer El ridículo De esta manera Capturando todo el mundo No saltando No recibiendo nada Casi de bajas Y ya os digo Felicidades al final Felicidades por este jugador Porque la verdad Que con lo poco que tenía Y seguramente Como he dicho Tendría tropas Incluso en el santuario Tendría La típica oposición Con T3 delante De artillería Y las T2 detrás Seguramente tendría Todo esto Lo hizo súper bien Y se llevó Ya os digo Un KBK Que la verdad Que si él hubiera sido Youtuber Y hubiera hecho un vídeo Hubiera quedado genial En su En su canal de Youtube Así que con esto chicos Os digo Espero que os hayáis reído Como siempre Ante las derrotas Incluso podéis llevar Un poco de aprendizaje A vuestro canal Si alguna vez O si encontráis Alguna cosa rara De este tipo De cambios Que os hace la gente Pues tened en cuenta Que hay este tipo De estrategias Donde podéis poner Dos castillos Le cambiáis el nombre Y entonces parece Que sea el mismo Pero obviamente Esto fue cutrillo Porque hay personas Que lo hacen todavía Mucho mejor Con castillos Con castillos Que tienen el mismo Poder Y todo se parece Como mucho más Porque aquí La verdad Que incluso Solamente viendo El cambio de poder Yo creo que una vez Ves el vídeo Te hubieras dado cuenta De que algo Algo no está funcionando En ese castillo Y mucho menos En el reporte Que presentó Mi compañero Por line Así que espero Que hayáis disfrutado Como siempre Y nada chicos Nos vemos En la próxima Chao Chao